Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir ese es el malo Eh Prendiendo un blunt que encontré el jangueo de ayer en mi pantalón Y yo que soy pequeño no me llega ni al talón Me siento Yolan haciendo el fly en el 9-2 La glove escupe bala y tiene el peine 22 El que no se subió al bus pues se quedó Aquí se fuma como el nutro Un saludo a romillones que lo feo lo trancaron De los mejores papas y de su hijo lo alejaron Ey fuck fake tu sabes que yo no miento La familia nunca muere siempre activo los 500 Aquí no comemos cuentos todo tiene su momento Rompiendo en todos los eventos salgo loco de contento No tengo que llamar gente habla mierda de mi en mi espalda Y me lo maman viéndome de frente Se hacen los inocentes pa' pichar me pongo lente Si se activan mis dementes es mejor que ni te cuenten PR Mini Cooper en Miami Maserati Como Dios me ilumina siento que soy illuminati El chamaquito empacando lo saco Ahora empaco maletas porque yo vivo viajando Dentro del bulto tengo un taco me la paso maquinando Siempre recordando al chulo como la estaba llevando Cuando rompíamos kiosk y todos nos estaban envidiando En la música lo mismo ahora está pasando Pero yo sigo rompiendo mi nombre sigue creciendo Mi música está vendiendo todo el mundo consumiendo Quiqueando, fumando, rapeando, jugando Nintendo Los poli en el barrio buscándonos éramos tremendos ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Fila F Frangel en el beat En la pista Frangel El favo hijeputa Jambi La familia nunca muere Que ahí va la droga for faith Free bazooka Roco Que no se hagan los locos Que el pa' descanse el chulo Que el pa' descanse el diesel El favo hijeputa Jambi 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 El favo hijeputa Jambi 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 Jambi